Quiero ser mejor que el otro, quiero competir, eso es sano, no el cuentico de la igualdad donde nos van llevando a todos como si fuéramos ganado para el matadero, porque todos terminamos en el matadero y ahí sí vale la pena doctor Londoño, darnos cuenta con la frase de Uribe, ojo con el 2022, lo que se está tramando en Colombia, con la captura hace cinco meses de militares venezolanos aquí, con la expulsión de los diplomáticos rusos que se dio ayer, antier, con Irán, con sus tentáculos también desde Venezuela, eso es demasiado peligroso, Colombia es la presa que quieren cazar el año entrante. Bueno, pues es que Colombia, no se le olvide senadora que Colombia fue el objetivo primordial del comunismo internacional, comunismo que se acabó en el muro de Berlín, los que no se acabaron fueron los comunistas, el comunismo como tal es una idea periclitada, es una idea superada por la historia, es una idea que fracasó de la manera más estruendosa que puede haber fracasado, pero ahí siguen los comunistas igualiticos, y siguen hablando de la lucha de clases, y siguen hablando de la dictadura del proletariado, y siguen hablando de toda la jerga marxista, ahí siguen, ahí siguen, y eso es lo que nos quieren imponer, y eso es lo que quieren traer para Colombia, con muy buenos ejemplos, porque ahí tiene usted el de Venezuela, lo bien que le ha ido con ese sistema, ¿no? Claro. Por eso los venezolanos son tan felices, pues no, no tienen la tentación de alimentarse, todos están a dieta, no tienen la alimentación de buscar trabajo, todos son iguales, y a todos le dan la misma bolsa de, ¿cómo se llama? ¿el clap o el clac? La caja clap. La caja clap. A todos les dan lo mismo, y a todos les resuelven el problema de la alimentación de la misma manera, es decir, a todos los dejan con hambre. ¿El mundo ideal? No, por Dios, por Dios. Y ese es el ejemplo que tenemos, eso es lo que estamos viendo, y Hugo Chávez es el íntimo amigo de Petro, y Petro era el que llegaba allá a Miraflores a reunirse con Hugo Chávez, y ellos tramaron el destino trágico de Venezuela, y nos están dando la misma receta, por Dios, y aquí hay majaderos que siguen creyendo en que Petro no es la disolución total del país. Petro es el alumno aventajado de Chávez. O a la inversa, ¿cómo es? Petro es el alumno aventajado de Hugo Chávez. ¿Quién es el alumno de quién? Petro, alumno de Chávez. Bueno, entonces Chávez era el maestro, Virgen Santa. Claro, Chávez fue el maestro, así es, así es, y cuando usted escucha hablar a Gustavo Petro se da cuenta que él vive en una realidad absolutamente paralela, y que se la cree, la justifica, y le habla a su gente, él no le interesa que nadie más lo escuche, sino su, su gente, sus huestes, que además le creen con fervor y compasión. Es el mismo fenómeno que producen todos estos populistas radicales en las mentes humanas, y que terminan generando unos grupos de marchas violentas, antisociales, que se están repitiendo con más frecuencia, poniendo en jaque toda la institucionalidad, que es el tema de la revolución molecular disipada. Así se tiraron a Chile, porque los chilenos se aburrieron de vivir bien, de pronto les falta aguantar hambre, porque parece que... Uy, uy, no, 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 ahí sí estoy en desacuerdo con usted, no les falta ya aguantar un hambre. Pero se les olvidó, porque aguantaron hambre los abuelos. Pues no tan los abuelos, yo viví ese proceso de cerca, a mí no me lo tienen que contar, yo era secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos y yo iba a Chile, en la época de la hambruna, era hambre. Los chilenos haciendo cola en cualquier parte, yo les preguntaba, señor, usted qué va a comprar, y me contestaban, cualquier cosa que me vendan me sirve, porque tengo hambre, hambre. Pero la gestión de hoy... No diga que los chilenos no tienen hambre, que les hace falta, claro, claro, Pinochet les abrió el camino a ser un país desarrollado, y fueron el país, creo que lo son todavía. El país más desarrollado de América. El país más próspero de América. Claro, el más próspero de América Latina. Pero que no pasaron hambre, claro que pasaron hambre, claro que vivieron esto. Parece que es como si se les hubiera olvidado, y vivir bien se les hubiera convertido en un problema. ¿Qué les pasa a los chilenos? Pinochet fue tan ingenioso con la economía de su país, que él fue el que envió a los famosos, ¿se acuerda a los Chicago Boys? No, pues cómo que me acuerdo, los discípulos de Milton Friedman, pero claro que sí. Sí, y cambiaron a Chile, y hicieron el país próspero de América. Absolutamente próspero, absolutamente. Hay una revista que se llama Economía y Sociedad, que sigue vigente, que es de uno de esos Chicago Boys, que trabajó como ministro de Pinochet, y él me cuenta, hace poco lo vi, que Chile tenía mucho más movilidad laboral que los Estados Unidos. Imagínense, o sea, la gente no se queda desempleada. Si yo hoy renuncio, consigo trabajo mañana. Mucho más en el ranking de países con movilidad laboral, mucho más. Y eso se supone que da más satisfacción y confianza al individuo en su propia sociedad. No me da miedo perder el empleo. No me toca pedirle al político que me nombren de algo para poder comer o llevar comida a mi casa. No, puedo trabajar porque hay una demanda laboral muy alta. ¿Qué le pasa a los chilenos? ¿Qué les pasó? Que llegaron a generar esa violencia el año pasado tan brutal, la misma que nos pasaron acá a este lado, ¿no? Y no nos olvidemos quién está detrás. Que están los chilenos financiando, que están las FARC financiando, que detrás está Irán y ahora los rusos y los chinos. Yo digo, bueno, ¿cuándo será que nos vamos a liberar de tanta amenaza para poder tener un futuro que uno diga mis hijos y mis nietos van a vivir tranquilos? ¿O será que es una pelea permanente? ¿Que es una lucha que nunca va a terminar? Tenemos que acabar con el primer enemigo que tiene el pueblo colombiano que se llama cocaína. Mientras haya cocaína, mientras estos sinvergüenzas estén financiados indefinidamente, mientras estén apuntados al negocio más próspero y rentable que hay en el mundo, más próspero y rentable que el negocio del petróleo es el negocio de la cocaína, con unas sumas absolutamente fabulosas. Si no se acaba la cocaína y no se le quitan los bienes a esta mafia que se ha ganado semejante cantidad de dinero, no tenemos esperanza, senadora. Y uno se queda preguntando, ¿y la fumigación? ¿Cuándo viene la fumigación aérea con glifosato? ¿Cuándo? ¿Qué horror? Todos los días nos dicen que mañana, que ya viene, que todo está listo, que se esperen, que no faltan sino detallitos. Y llevamos en estos dos años y medio de gobierno, por amor de Dios. Así es, pero es el gobierno de los jueces. Las sentencias que terminan tomando determinaciones del Ejecutivo, dictando política pública, y termina siendo insoportable que ahora cualquier juez de cualquier pueblo tenga que darle órdenes al Presidente de la República. Y todo eso es parte del desorden que ha generado la tutela, el desorden y la anarquía que generó la Constitución del 91. Bueno, hasta cuando... La tutela fue una locura, lo dijimos desde el principio, lo dijimos en la universidad cuando enseñábamos Derecho Constitucional allá. La tutela va a acabar con este país. Los jueces hacen lo que se les da la gana. Y ellos mandan. Y mandan en lo grande, y mandan en lo mediano, y mandan en lo chiquito. ¿Con cuáles niveles de corrupción? Los que usted se pueda imaginar. Pero además, los jueces mandan, y resulta que los jueces están hechos es para decir el derecho, la jurisdicción, decir un derecho que existe y que está en las leyes, y que hay que desarrollar y que hay que entender, pero no crear un derecho nuevo, el derecho de los jueces. Dios nos tenga de su mano el día que los jueces sean los que mandan. Y ese día ha llegado en Colombia, a través de la famosa tutela. Ese día llegó y hay sentencias que son realmente una afrenta a la naturaleza propia que debe tener la ley para ser legítima. Hay sentencias que van en contravía de todo, como la que dictaron aquí hace poco, una tutela no sobre hechos a prevenir a futuro, sino sobre hechos anteriores de la sala de revisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el ESMAD, prácticamente condenando al capitán del ESMAD o unos magistrados de una alta corte. ¿Qué se puede esperar entonces de cualquier juez de primera instancia? Que sigan haciendo lo que les da la gana. ¿Por qué tienen que decidir sobre los demás? ¿Hasta dónde llegan los límites de sus decisiones? Y si usted se lee la sentencia de los magistrados de restitución, se pone a llorar porque ellos, por ejemplo, cuando una persona se defiende y dice yo soy vulnerable, le dicen sí, pero usted tiene otro predio, entonces usted no es pobre. Hasta eso hemos llegado a poder interpretar lo que es ser vulnerable o no. ¿Usted cree que no es vulnerable un anciano? Un anciano es vulnerable así tenga más recursos que otros o la mamá con su hijo discapacitado es vulnerable también. No, de verdad que estamos en la peor etapa que es la dictadura de los jueces y eso sí, tendremos que llegar en algún momento a una ruptura, no sé, con los riesgos que haya que asumir que fue lo que nunca se quiso hacer de una asamblea constituyente para la justicia porque se decía que podía ir más allá así. Siempre hay peligros, pero el gobierno de los jueces terminó desnaturalizando las normas y acabando con el poder presidencial. Bueno, yo como ministro de justicia del presidente Uribe dejé un proyecto de reforma constitucional que resolvía todos esos problemas. Pregunte por qué lo archivaron o mejor no pregunte porque de pronto le cuentan. Senadora María Fernanda Cabal. de la ciudad suerte de la ciudad de la ciudad se llama